Y que me traigan más botellas para quitarme ese sabor de su sudor Y que me apunten en la cuenta toda la desgracia que dejó Que no quieres ya nada de mí, que te fuiste con ese infeliz que importa, que importa Que me va a matar la depresión, que voy a vivir en el alcohol, que importa, que importa Que te fuiste sin decir adiós, que no dormirás en mi mochón, que importa, que importa Que ensuciaste mi reputación, que te vale madre ese amor, que importa, que importa Que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces dolorosa Así es la vida, macarantosa, que te quita, te pone, te sube, te baja y a veces se lo da Así es la vida, que me desangraste el corazón, que me hará justicia la nación Que importa, que importa, que importa, que importa, que tu vida es un carnaval, que tarde o temprano volverás Que importa, que importa, que importa, que te quise demasiado, y que nadie te ha querido como yo Así es la vida, de caprichosa, a veces negra, a veces dolorosa Así es la vida, macarantosa, ay negrita querida, me voy de tu vida y tú sigues bailando